Muy buenas chavales, soy Halbert, estamos en otro capítulo más de Super Mario Bros. de Wii U Estamos aquí con un bermarengo Hola, muy buenas vecinos de YouTube, ¿qué tal estáis? Y llegamos aquí al mundo 2 Vamos allá, que tenemos para este mundo Las duras pasteleras Ahí tenemos al bichejo ese Aquí tenemos mucha peña, mucha peña Que bien pinta esto Y el castillo de Morton Vamos al primer nivel Venga, vamos, vamos Ojo a este desierto Uff Mismo juego, si ya el mismo juego nos advierte Miedo me da Hostia, toma una cabeza ahí, ¿en serio? Ya nos mira el bicho de esto Hostia, tú Pues ahí arriba tiene que haber, hay que subirse A ver, venga ahí Ah, amigo, ya te he visto Ah, mira Ah, otro bicho de esto Vamos para allá Hostia, no Bueno, yo prefería lo otro Espera, Jalbert, esto matará, ¿no? La arena, supongo Eh, te hundirás probablemente para abajo Vale, pues Hostia, hostia, hostia Vamos a hacerlo bien Hostia ¡Ay! ¡Luigi no te caigas! Ya cogí yo el castarro este ¡Luigi no te caigas! ¡Vámonos! ¡Uuuuh! Hostia, eso... ¡Eh, quieto, quieto, quieto Hostia, los cerrinos esos, tío Qué mala duda tienen que tener Sí ¡Yo! Hostia, 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 hostia Había que ver el piso, a ver Espérate, toma ¡Ahí estamos! No quiero monedas ¡Monedas, reglas! Cojela antes de que se caiga en todos los paléreos Vale Esa está muy rica Vamos, vamos, vamos Ahí está Ahí está Bueno, pues el disparo está sencilla Ahí estamos Vale Vale Voy a coger más Hay que estar atentos ahí No nos digamos para ir nada Más disparos Vale, seguimos para adelante ¡Ahí está moneda gorda! ¡No! Espérate, ahora ¡Moneda gorda! Aquí no se puede entrar Vale ¡Yuuu! ¡Oh! ¡My God! Que vaya uno por arriba y otro por abajo Venga, pues espérate Para cubrir el terreno Pues si quieres subirte o me subo yo Ahí está, todo de arriba ¡Vaya, hombre! ¡Cuidado, mira! ¡Cuidado, mira! ¡Cuidado, zorro! Ahí está ¡Hostia! ¿Me lo suelto o no me lo suelta? Ah, si lo piso, ¿no? ¿Y aquí? ¿Qué se puede hacer? Vamos a pisar esto Sí Ahí está Vale Ahora, ya sabemos que la arena no mata Pero si se puede hundir y... Vale Aquí no hay nada más, a ver ¡Vamos! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Que nos hundimos aquí! ¡Vamos! 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 ¡Yuuu! Ah, mira, pues con un caparazón que se estaba viendo darle eso Ahí tenía que haber algo ¡Meta mitad! ¡Meta mitad, eh! Bueno... Yo diría checkpoint ¡Yuuu! ¡Súbete! ¡No! ¡Venga! ¡Ahí está! ¿Y yo? ¡Anda! ¿Y tú? Ahora voy a botico ¡Ah! ¡Vente, vente! ¡Vente conmigo, hombre! ¡No me quieres ir solo! ¡No te vas! ¡Hostia! ¡No! ¡Necesito! ¡No! ¡Exacto! ¡Te lo veo! Espérate ¡Ah! ¡Moneda gorda! ¡Ahora dale! ¡En moneda... ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Dale! ¡Dale, dale la P! ¡Ah! ¡Vale, guay! ¡Vamos con la moneda de aquí! ¡Ole! ¡Madre mía, tío! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡No te vas a tiempo de todo! ¡Bueno nos queda una moneda gonga! ¡No! ¡No te vamos a tiempo de todo! ¡Me caemos aquí! ¡¿Que?! ¡¿Pero qué?! ¡¿Pero qué?! ¡¿En serio?! ¡¿Que te ha pasado?! ¡Ah! ¡Yo estoy muerto?! ¡Ah! Pues sí, tiene toda la pinta! no 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 salta 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 vale uuuh vale thank you very much thank you so much me a ver tu primero a ver a ver a tutankamon este o esto es un un tutankamon ya esta ya esta esta es mía esta es mía cogerla 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 monedajo a mi hostia hay que cogerla justo cuando vaya a salir la tierra lo intentas tu o lo intento yo no vas a caer te vas a caer te vas a caer te vas a caer pero cogerla tu has dicho ese vale es que lo he hecho al revés vale vale ahí esta te he visto muy eh que bonito que bonito ayúdame haciendo para abajo vale eh hostia pues vien aqui vien por mi ayúdame la suta es mía pero va todo va a avanzar para adelante a ver si la puedo coger ahora voy espera espera a ver si sale la arena uff espérate espérate intenta cogerla no 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 y yo donde voy hostia que lo he cogido lo he cogido lo he cogido pero que hábil que hábil que hábil vamos madre mia el puto amo del parkour adelante vale estos tutankamos menos mal que no se mueven vamos pero como nos siguen con la mirada eh hostia que se me acaba el tipo ahi esta la meto ya hostia chaval bien 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 como nos brindamos uno a otro eh hay que ayudarse hay que ayudarse vamos primer nivel menos mal no ha habido muchos problemas aqui tenemos para coger objetos vamos a probarlo a que tal esto es bonus unos bonuses vale eba que ha pasado que ha pasado bueno algún problema que pasa toa que pasa toa ay que tragedia ha venido un tipo raro y me ha robado es tan rápido que yo jamás podré alcanzarlo Mario ayúdame por favor vale pues habrá que ir detrás de el o que en serio hasta donde esta en el primer nivel vale me ha robado mis cosas favoritas del mundo que voy a hacer si no las recupero no te quedes ahí pasmado se ha ido a la dehesa bellotera pues vamos a la dehesa bellotera por las cosas venga ah casi me olvido recuerda que puedes usar las tuberías para ir de un mundo a otro si tienes prisa muchas gracias hombre ah vale se trata de un cañon estoy vamos a meternos en la misma para allá y vamos a recuperar las cosas a unas pasteleras adelante no a unas pasteleras donde estamos ostia fail error a ver la bellotera y tiramos para alante venga 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 ahora supongo que tendremos que ir detrás del bicho este porque estará también aquí la partida O sea, tenemos que pegarle o algo Míralo Coge al gafapo Acá coge al gafapo Es una carrera A ver si lo coge antes Bueno, tal Vámonos Te voy a morir aquí Mierda Lo primero que ha hecho Lo primero que me pasa Eh, no Madre mía Eso no va, eso no va Oye, ¿y es este tío? ¿En serio? Cabrón Ay, que no llego No, yo tampoco Hijo de puta Venga, corre Ya está Hostia Caco de alzapo atrapado Menos mal Hostia, pues sí que corre Nos ha costado, nos ha costado Mi cosita la ha recuperado Mi tiene de gracias Toma, para ti te lo mereces A lo mejor te ayuda Cuando tenga problemas A lo mejor ¿Qué coño es eso? ¿Pede parque? ¿De putes? De putes ¡Putes! Ah, mira Nuevo de putes Mira, ya tenemos un icono ahí Pues nos vamos ahora al siguiente Y en el otro Venga, vámonos a lo que nos compete Bueno, esto también nos compete De unas pasteles Venga, va Iquera o derecha Venga, derecha Esta gruta Buenos títulos De este juego Me explico Sí, sí, sí Son muy puretas todas Vámonos ¿Para ti eso? Venga, va ¿Puede haber algo? No, no parecía Me miraba No, no parecía A ver, que hay para aquí A ver, que hay para aquí A ver, que hay para aquí ¡Hostia! ¡Hostia! Uff Vale, vale, vale Hay que nivelarnos Con uno en un lado Con otro y con otro Y cosas así, ¿vale? ¿En serio? ¡Hostia! Esto es muy grande ¡Pero te va a congelo! Venga, venga, venga Corre, avanza Que lo volcamos Un momento Cuidado, venga Uy, 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 uy El disparo dale para ahí Bien Hay que subirse encima Y romperlo Bien Lo ponemos de acuerdo en todo ¡Eh! Yo sí Ah, pero yo sí pequeño Vale, este Hay que darle de comer Hay que hacerlo así Movimiento Ilumina la pantalla, ¿vale? ¡Ah, qué gracioso, tío! ¡Uy, uy, 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 uy! Claro, porque yo ahora lo he cogido Ah, vale ¡Uy! Se ha come la planta ¡Qué bueno! ¡Qué grande! ¡Eh! Disparo, disparo ¿Se encuentra por aquí? No aparece A ver Con... Con cautela Con cautela Amigos Tiene que haber algo ¡No! ¡Adiós! ¡Yo! Si ven aquí Ven aquí, pequeñín ¡Oh, qué verdad cosilla! De que sea tan pequeñito ¡Para abajo! ¡Para abajo de otro camino! Voy yo A ver si soy capaz ¡Hostia, no! ¡No, no, no! ¡Yo sí, yo sí! ¡Ven aquí! Bien Vale ¡Yo, yo! ¡Yupi! Bien, bien, bien La meta a mitad Bien Por aquí hay una tubería que seguramente sí le puede meter Ah, bueno, por aquí ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Vamos a ir! ¡Me cago de! ¡Hostia, hostia! ¿En serio? Se la puede comer Se la puede comer Ah, es verdad Madre mía Uf, uf En serio No, este hombre vaya ahí a cagar Yo soy este, tío No crece Madre mía Tiene que cagar lo que flipas ahí ¡Tú no, mami! ¡Me recuerdas tú no, mami! Madre mía, qué mítico Aquí hay otro, por si acaso Ah, bueno, se tiene el bazón ¡Tú estás, chico! ¡Tú estás, chico! ¡Corre! ¡Ostia! ¿Sale idiota? ¡Sue por la otra! ¡Por la otra! ¡Oh! Ok, corre Que se nos va el tiempo Marequillo ¡Vamos, vamos! ¡Uf! No sé cómo ha pasado por ahí Vamos Ayer no tuviera que esa mente se va a poder entrar ¡Ostia! ¡Se ha comido la llama! ¿Pero por dónde? Por ahí abajo Esto de aquí abajo, dices tú ¡Epa! Sí ¡Ah, no! ¡No! Esa de aquí, de este lado Es mi, 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 mi lámpara, mi lámpara ¡Yo soy lámpara! ¡Yo soy lámpara, dices! ¡Espérate! ¡Hostia! ¿Y cómo? ¡Ah, vale, vale, vale! A ver, espérate ¡Vale! ¡Cógelo! El tuyo ¡Uf! Espérate Y no me temo ¡Voy! ¡Uf! ¡Vete por aquí! ¡Ah! ¡Espérate, espérate! ¡Madre mía, madre mía! ¡Uf! ¡Uf! ¡Venga! ¡Hasta Ávila y yo sí, eh! Sí, 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 sí ¡Hasta Ávila! ¡Ah, está Ávila, más Ávila que yo! ¡Venga, venga! ¡Hombre! Vale Venga Se pueden comer, se las puede comer, eh Sí ¡Toma! ¡Cógela tú! ¡Moneda gorda! ¡Pff! ¡Madre mía! Vale, a ver que habrá que meterse por esta truva ¡Uf! No, hemos bajado por esa y por esta tiene Sí ¡Abra! ¡Abra! ¡Venga! No queremos quedarnos sin tiempo ¡Time Attack! Hemos cogido la segunda moneda gorda esa ¡La segunda! ¡Uy, madre! ¡Monetas rojas! ¡Venga! A ver, ¿para dónde...? ¿Van a estar por abajo, eh? ¡Ah, que tanto! ¡Venga! Tú lo des el lado y yo este ¡Ven! 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 Más disparos, por si acaso Vale, me cojo yo los dos, tú tranquilo ¡Hostia! Bien, salgo me lo llamas ¡Hoy! ¡Yori! 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 ¡Hostia! ¡Eh, eh, eh! ¡Hostia! ¡Bien! ¡Espera, espera, espera! ¡No, el mío cae ya! ¡El mío cae ya! ¡Oh! ¡Pobrecis! ¡Avanza tú primero iluminando! ¡Venga! ¡Está aquí! ¡Ya tienes que estar a meta aquí! ¡Vámonos! ¡Segundo nivel completado! ¡Claro que sí! ¡No, todavía no, todavía no! ¡Ah! ¿En serio? ¡Ah, no, pero estamos en el final! ¡Estamos en el final! ¡Yepa! ¡Venga, corre, corre, corre! ¡Yoooh! 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 ¡Ay, Yoshi! ¡Yoshi no! ¡Dive el completado! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Mira! ¡Qué contexto! ¡Qué contexto! ¡Pon Yoshi! ¡Yoshi! ¡Pequeño Yoshi! ¡Ya! Bueno. ¡Sin mucho contratiempo! ¡De hecho vamos a hacer también la de la izquierda! ¡Aunque ya tenemos en el castillo desbloqueado el fuerte este! ¡No, vamos! ¡Terror subterráneo entre Pocky! ¡Uy! ¡Los Pocky creo que eran los vistos amarillos estos! ¡Las bolas amarillas estas con cara de gato! ¡Oh! ¡Oh! ¡Con cara de gato! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué gracioso! ¡Pues mira cómo se ha quedado! ¡Eh! ¿Y esas flechas debajo? ¡No! ¡Tiene que ser! ¡Algo puede haber, eh! ¿En serio? ¡A ver! ¡No me fío yo que te puedas morir! ¡Uff! ¡Ah, vale! ¡Métete por la tubería! ¡Será! ¡Porque vas para abajo! ¿Seguro? ¡Venga, vamos a lo seguro! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a lo seguro! ¡Que puede ser un fan muy grande! ¡Puede ser, vamos, una troleada gay y épica! ¡Ya estamos aquí! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Qué hay! ¡No sé que ha salido porque hay que el bicho es encima y la jodió! ¡Ay, qué guapo lo de la arena! ¿Tú qué vas con el disparo o...? ¡Aquí hay una interrogación! ¡Aquí puede haber algo! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ah, mira! ¡Un disparillo para mí! ¡Yo de fuego o tú de hielo! ¡Epa, epa! ¡Combinación! ¡Uy! ¡Ay! 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 ¿En serio? ¡Bueno! ¡Hemos perdido todos los disparos! ¡Hombre! ¡Hombre ya! ¡No, no, no! ¡Hostia! ¡El de la cabeza de bicho me ha molido! ¡Es para allá arriba y no me molen las gordas, tío! ¡Eh, pues! ¡No, no, no me puedo acercar porque está el hombre este, el de los pinchos! ¡Vente a subirme! ¡Hostias! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Manera gorda! ¡Pfff! ¡Uy! ¡Pensaba que voy a llegar a saltarlo! ¡Ponte en un lugar seguro que voy! ¡Aquí, aquí te espero! ¡Mario! ¡Aquí estoy! ¡Yapa! ¡Ay! ¡Me caigo, me caigo! ¡El Mario Mario! ¡El Mario Mario! ¡Ven aquí! ¡Mario! ¡Yup! ¡Cuidado, lo de arriba! ¡Mario! ¡Cógetela! ¡Tú te vas a chico también! ¡Cógetela tú! Cuidado con el que se ha aparado, que tiene muchísimo peligro. ¡Suéltalo para ahí! ¡Ven! ¡Pfff! ¡Bueno, ya está! ¡Pues venga, más peligro todavía! ¡Venga! ¡Estrella! ¡Cóge, cuállala! ¡Qué bueno! ¡Vamos, vamos! Voy, 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 que me vas cubriendo... ¡Vepa! ¿Qué hay aquí? ¡Oh! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hostia! ¡Soy el gilipón! ¡Bueno, a mí se me ha caído la salida! ¡Uy! ¡Más sabroso, son oscuros! Y por ahí arriba yo creo que veo un camino, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado! ¡No, no! ¡Esa me ha aparecido, pero no! ¡Seguimos avanzando! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Eratelo, Pop! ¡No, va a ser por el camino en medio! ¡Ya está, ya está! ¡Uy! ¡Agáchate! ¡Uy, uy, uy! ¡Agáchate! ¡Y vuelve a irte a agachar! ¡Te lo hago agachadito! ¡Ahora quizás por arriba! ¡Madre mía no es un carajo, ¿eh? ¡Cuidado con el bicho ese! ¡Venga, suberías! ¡Vamos ahí! ¡En otro lado de fase! ¡No, no! ¡Pero seguro que había una moneda gorda por ahí no la hemos dejado! ¡Qué mala suerte, hombre! ¡Vamos, vamos! ¡Uy! ¡Me metió por aquí! ¡No sabía que no toquería! ¡Ah! ¡Pero ahí hay otra ahí abajo! ¡A lo mejor también podemos acceder a ella! ¡No podemos volver a meternos! ¡No! ¡Mierda! ¡Esta que lo metas! ¡Salta primero tú! ¡Uy! ¡Madre mía que nos pisamos! ¡Madre mía que nos pisamos ahí! ¡No, no! ¡Lo queremos hacer mejor y no lo sabemos! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Vamos al fuerte! ¡Vamos al fuerte lucha este! Bueno, esto ya... Esto ya pinta mejor. Tengo muchos problemas y me da miedo los siguientes niveles. Pero bueno, nos estamos... Nos estamos haciendo fuertes con estos niveles. ¡Sí, sí, sí! ¡Torre articulada! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos a ir a la torre! 26, 21 vidas. Vamos a sobraillos. ¡Venga! ¿Qué es esto, un timón? Vale, sí. Hay que moverlo. Venga. Nos tenemos que ayudar. Venga, súbete. ¡Mone! ¡Ah! No puedo. Pero espérate, es verdad que estuvo... A ver, estuvo por ahí. Oye, pero... ¡Ah, vale! Tengo que volver a... ¡Ah, vale! ¡Moneda gorda! Venga. Nos tenemos que ayudar entonces con las ruedas. Sí, con los timón, eso. Yo le... Uno hace lo que sea mientras el otro gira a la rueda. ¿Y ese cachorro? Cuidado con ese cachorro. Ah, pensaba que ese que tiraba. Venga, súbete para ahí. Pero no soy capaz de... A ver, ahora sí. Ahí. Y ahora voy a ir. ¡Copia! Vale, cógete. Corre, corre, salta para arriba, salta para arriba que se nos baja. ¡Cógete, cógete eso! Vale. Lo que quería hacer es la florecilla. Del nilo. Espérate, espérate. Cuidado con el bicho. Salta. ¡Toma ya! Vamos para acá. ¡Papá! Allí hay un latimón. Bien. ¡Ay! ¡Me cago en la leche! Ya he perdido la vida, ¿verdad? No, no, no. Estás para aquí abajo. ¿Ah, sí? ¡Ah, no! Sí, 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 la has perdido, se la has perdido. Salta ahí. Venga. ¡Qué bueno! ¡Venga, venga! Ahí se puede articular algo. Vale. Bien, hemos muerto los bichos estos. Ya está, ya pues, ya. Puedo ir, puedo ir, Velazca. Tienes la zeta. Vale. Hay un camino por la izquierda para coger una moneda. Seguramente. Sí, pues necesito que articulemos esto. ¿Lo intentas tú o lo intento yo? Yo te doy con el latimón. Con el latimón este. Venga, va. Seguro que... Ya está, ya está. No, no, no le des más al timón. Ya, para, para, para. Ah, de acuerdo, de acuerdo. Vamos a intentarlo en el último momento. Ahí está. ¡Qué buena! ¡Madre mía! ¿Cómo te... Qué bien que sale el parkour, ¿eh? Pronto la hago yo. Madre mía. Ahí está, ahí está. ¡Ahí está, manita, gorda! ¡Pfff! ¡No se nos olvida! ¡No se nos olvida! La gente lo está haciendo en su casa ahí y no se nos olvida. A ver, espérate, espérate, espérate. Todavía, todavía no... Bueno, sí, dale, dale. Espérate, aguántalo ahí. A ver si puedo matar algo yo de esto, vale. ¡Ya! ¡Páralos! ¡Vámonos! ¡Yuhu! ¡Yuhu! Se podría haber ido por arriba también, eso ya es muy complicado. Soy muy atravesado. Vale, cógete. Cógete, cógete. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, yo lo tengo! ¡Ah, pues pensaba que sí! ¡Soy idiota! En particular está ahí, pero hay que subir para arriba. ¿Y por aquí qué hay? Ah, vale, espérate. Pues será para... Para subirnos a la tubería, vale. Sí. Necesitas el salto. Y yo, y yo, el salto. ¡Hostia, pero tú! No, pues yo como vas tú, ahora me voy yo también. ¡Ah! Teletransporte para allá. Ah, teletransporte ahí a tope. ¡Meta mitad! Vale, hostia, la meta mitad ahora. Pero si me está haciendo lo largo el camino. O sea, el... Vale. El nivel. A ver, súbete por aquí. Yo no soy capaz de ir para la derecha cuando hago eso. Si te apoyas en la pared y le das al salto, rebotas para otro lado. Ahí. Ahí arriba. Vale. Vale, ¿cómo coño fue yo? A ver, necesito un poquito más. Amigo. Ahí estamos. Joder, con los sistemas de polea. Oh, no, me. ¿Qué abre ahí en el interruptor? ¡Uy! Hay que tener cuidado. Cuando uno esté que haya muerto y está en burbuja, el otro, por cualquier cosa, no puede morir. No, 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 no. ¿Sabes? O sea, que se quede en el lugar seguro porque como muera tenemos que repetir. Yo siempre me quedo esperando en lo más seguro, tío. ¡Una cecilla! Por sí que funcionan aquí bien los sistemas de polea. Esto, eh. Prepárate para la izquierda que vamos para allá. ¡Para arriba! ¡Ostras, que vienen los bellos a mí! ¡Ten cuidado! Eso se ha visto más sentencia ya. A ver, a ver si puedes cogerte algo, eh. Espérate, espérate. Ahí está. Y aquí... Sí, cójate, cójate. Hay muchos ítems en este juego. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué me da! Bueno, vamos. Vale. Aquí tiene que haber algo aquí, en este lado. ¿No? ¡Ah! Mira, hoy no tuvele aquí. ¡Hostia! Sabes que tiene que haber algo ahí. ¡Oh, shit! A ver, a ver qué hay, qué hay. ¡Hostia! ¡Hostia! A ver. ¿Qué coño que es eso? ¿En serio, Halber? ¿Es la primera vez que veo a ese Mario? Sí, yo también. Ah, nos va a romper eso. Nos va a romper eso. Y tenemos que hacer que nos rompa... ¡Ah, mira! ¡Ah, amigo! ¡Ay, no! Ese no. Cuidado, cuidado. No te vaya a caer encima. Venga, ven para acá. Ah, bueno. Tiene que romper el... Vale, vale. Eso es lo que van a hacer. ¡Ah, venga! No, todavía no. Venga. Golpea aquí. Y ahora... ¡Ah, ahí! ¡Oh, yeah! Joder, por si es que tiene complicaciones la polea. Venga. Ahí está. Que no deje el hueco. Vale. Vas tú o voy yo. Pues voy a intentar y yo... Vale. Y te salvo... Y salvarlos de aquí un poco. Venga. Venga. Voy a la con esa. ¡Venga! ¡No, corre, corre! ¡Corre ahora! ¡No! ¡No! ¡Creo que es K! Lo peor que podía pasar, pasó. Desde luego que sí. ¡Ven para acá, anda! Voy. Espérate. Que voy ahora que tengo tres toques de... Tú estás en chico. Tú un toque mueres. Tú no hace falta que gires nada, ¿vale? Vale. Nos quedan 90 segundos. Vale, vete. Ya te... Métete en la tubería. ¡Espera! Quiero coger la seta. ¡Buah! ¡Vámonos! ¡Morre la gorda! ¡Pff! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Corre que se nos acaba el tiempo! Nos quedan 70 segundos. Y tenemos que metarlo al bicho y todo en ese tiempo. ¿En serio? Sí. A ver, mueve las poleas. A ver, hay que mueve las poleas. Hay que mueve las poleas. Eh... ¿Hasta dónde coño aquí? ¿Hasta aquí? ¿Hasta aquí? Venga. Bien, sube. Bien. Venga. Madre mía, 40 segundos. No nos va a dar tiempo ni de palo. ¡Joder! ¿Hasta dónde hay que ir? ¡Ah, vale! Hay que subir... Hay que ir de pared en pared. Madre mía, qué locura. ¿En serio? Sí. No, imposible. ¡Ufa! Madre mía. Es muy difícil. Uno lo tiene que hacer y el otro subir. Porque si no, no es imposible, tío. Me jodas. ¡Espera! Dale cañón, dale cañón. Tú manténlo y lo vas soltando. Manténlo y lo vas soltando. Para que me dé tiempo a mí, ¿vale? Hostia, no. Vale. Tiene que estar cerrado. No, ya no, ya no, ya no. Ya no, ya no. Ah, qué lástima, tío. ¡Uy, me puedo entrar ahí! ¿En serio? ¿Pero qué? ¡Ah, es un cañón! ¡Ah, Ria! Tengo que hacer los huevos, tío. Vale, vale, vale. Es un cañón, tío. Vale, vale, vale. Vale. Y aquí simplemente hay que mantener esto abierto. Y lanzar. Y saltarse. Y venga. ¡Los vamos! ¡Yeah! Ahora ponemos otro. ¡Oh! ¡Oh, yeah! Madre mía, esos esqueletos son como... Están muy ciclados, tío. Son muy grandes. Son muy grandes, tío. Vamos a ver. ¡Oh, Magikupa! ¿Algún problema nos pone? ¿Ah, no? Ah, sí. Sí, sí, sí. Le va a dar magias a él. Lo va a crecer o algo, sí. ¿Lo está el DJ evolucionando? Sí, 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 sí. ¡Uf, uf! ¡Oh, tía! Bien. No, Ariel no hace nada. Hay que pisarlo. ¡Cabrón, hostia! ¡Espérate! ¡Hostias! ¡Bien! ¡Hostia! ¡Bueno, tío! Ay, mira, las piso en las orejas. O sea, tres veces. ¡Vamos, vamos! Un fuerte de mitad de lo que es el mundo. Es el mundo mitad. Está la meta mitad y el castillo mitad. Es que está bien. Bueno, chavales, pues dejamos aquí el capítulo de hoy. Muy pronto volveremos con el final de las dunas pasteleras. ¡Claro que sí! ¡Nos vemos en el próximo capítulo, chicos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!